¡Gaston Ramonje! ¡Gaston Ramonje! Benedetto está intratable. Pipa sigue de racha en Francia. Marcó un doblete, el primero para él en Europa y fue la gran figura del Marsella, que venció 4 a 3 al Mónaco en un partidazo. El ex Boca lleva 4 goles en apenas 5 partidos. Sí, Darío Benedetto sigue ratificando su gran presente en el fútbol francés. Desde aquel debut torcido con derrota y penal errado ante Reims hace poco más de un mes, el Pipa no deja de sorprender a propios y extraños en la Ligue 1. Este domingo marcó un doblete, el primero para él en Europa, y fue la gran figura del Olympique de Marsella, que le ganó 4 a 3 al Mónaco y sigue prendido bien arriba de la tabla, a dos puntos del líder, el PSG. La noche no había empezado bien para el Marsella. Antes de la media hora caía 2 a 0, pero un gol de zurda de Benedetto a los 38 minutos le cambió la cara a su equipo, que tres minutos después lo empató vía Germain. En la misma acción, pero unos segundos antes, el ex Boca estrelló un cabezazo en el travesario. En el segundo tiempo marcó el cuarto del Marsella con un gran zurdazo luego de una buena jugada colectiva. Un rato después, Keita descontó para el Mónaco. El partido terminó 4 a 3 a favor del Marsella. Los números de Benedetto en Olympique son más que alentadores. Ante Mónaco marcó por tercera vez consecutiva en la Liga 1 y lleva 4 gritos en apenas 5 partidos con su nuevo club. Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Abrazos y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!